Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy hablaremos sobre Hakan y Ande. Estaría muy feliz si se suscribieran y presionaran el botón me gusta. Pasemos ahora al video. Los detalles sobre la declaración de la madre de Hakan Sabank siguen sin revelarse, pero fuentes cercanas a la pareja sugieren que refleja su aprobación y admiración por Erçel. La afirmación de la familia de Sabank. Se considera un hito importante en la relación de Erçel y Sabank, afirmando su vínculo y allanando el camino para un futuro juntos. Para Erçel, conocida por sus papeles en populares series turcas, la aceptación y el apoyo de la familia de Sabank representan una apreciada validación de su relación con Sabank. La actriz ha expresado su agradecimiento y felicidad por el gesto, compartiendo su alegría con fans y seguidores en las redes sociales. La declaración de la madre de Hakan Sabank ha sido recibida con un gran amor y apoyo por parte de los fans de la pareja, que han seguido con impaciencia su viaje. Mensajes de felicitaciones y buenos deseos han inundado las redes sociales. Y los fanáticos celebran el amor de la pareja y el desarrollo positivo de su relación. Mientras Erçel y Sabank continúan construyendo su relación, el apoyo de la familia de Sabank sirve como una base sólida para su futuro juntos. Con su amor y compromiso mutuo, Erçel y Sabank están preparados para superar cualquier desafío que se les presente, embarcándose en un viaje lleno de amor, felicidad y sueños compartidos. Mientras la pareja celebra este hito en su relación, los fanáticos mantienen la esperanza de que su historia de amor siga creciendo y teniendo éxito. Con el apoyo inquebrantable de sus familias y la adoración de sus fans, Erçel y Sabank están destinados a vivir una vida de felicidad juntos, compartiendo su amor con el mundo e inspirando a otros a seguir sus corazones. Muchas gracias por ver mi vídeo, cuídate y adiós. ¡Gracias!